Lo de hoy es un espectáculo dantesco, un esperpento, una vergüenza nacional. Lo de hoy, amigos, es la gota que colma el vaso a un Estado de Derecho fallido, a un Estado de Derecho desecho por Pedro Sánchez y sus socios. Es increíble que un tipo perseguido por la justicia se le monte un escenario por la noche, duerma en Barcelona, lo tenga localizado el CNI y no pueda detenerlo porque tiene órdenes del gobierno de Sánchez de no tomar ninguna actuación. Y para colmo, la colaboración lamentable de los Mossos de Escuadra, un cuerpo que tenía que ser inmediatamente desecho, tendrá que desaparecer ese cuerpo. Porque eso no es una policía, eso es una policía política al servicio del golpe de Estado. Y el jefe del operativo tendrá, tendrá que dar explicaciones ante la justicia. El consejero, el tuercebota del consejero tendrá que dar, de interior, tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Y el presidente de la llanidad tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Por las órdenes de no detener y los Mossos que estaban allí, tendrán que dar explicaciones ante la justicia. Porque cuando se está cometiendo un delito, cuando hay que cumplir la ley, está por encima de la ley de las órdenes políticas. Es un escándalo, amigos. Somos la vergüenza internacional. Pedro Sánchez está cogiendo a España y la está arrastrando por los suelos. Y no tiene límite, señor Fijó, señora Bascar. Pedro Sánchez no tiene límites. A ver si se enteran de una vez. Este tipo está contra la espada y la pared por la corrupción de su familia. Y va a llegar donde tenga que llegar. A ver si se enteran. La humillación que ha tenido hoy España para que Illa gobierne en la Generalidad. Para que Sánchez se mantenga en el gobierno. Y para darle de facto a Cataluña la independencia fiscal. Esto quiere decir que no hay límite. No es la ley de amnistía el límite de Sánchez. No, señores. El límite de Sánchez tiene nombre y apellido. Lo que está pasando en Venezuela. A ver si se enteran. Porque ante este espectáculo nos tenemos que revelar como sociedad civil. No funcionan los partidos políticos. No funcionan las instituciones. Si usted se salta un semáforo, inmediatamente le vienen 500 funcionarios para sancionarle. Y hoy, Sánchez, en vez de mandarnos al mortadelo y filimón de turno aquí a la puerta, a la puerta de los estudios para que nos asusten, podría ser los mandado a detener a un profundo de la justicia. Así vivimos, amigos, en un país donde los ciudadanos normales que están en contra de lo que está pasando, están perseguidos por el gobierno, por las instituciones y por los cipayos funcionarios que comparten esas órdenes ilegales. Y mientras tanto, nosotros, el pueblo, la nación, sometidos, callados. Pues es la hora de la rebelión, amigos. España es un estado fallido. ¿Dónde está Su Majestad el Rey ante este ridículo? Dándose un paseo. En Valérez, en Palma, Mallorca. El señor fijó que pone un Twitter. ¿Dónde está la posición? Si es que ayer, ayer tenía que haber cogido el Partido Popular, Vox, reunirse los dos y convocar una gran manifestación a las puertas del Parlamento. Y llenar eso de autobuses de toda España, amigos. Pero cuando le damos normalidad a esto, quiere decir que en España vale todo ya. Es un estado fallido. Y encima los medios de comunicación riéndose que si, ja, ja, jiji, jiji, cojo, no, 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 no. Amigos, la democracia es el imperio de la ley. A ver si se enteran algunos. Y Sánchez hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Porque sabe que enfrente no hay nada. No hay réplica. Solo estamos el pueblo contra el sátrapa. Vamos a ver un vídeo, amigos, que nos va a iluminar un poco de lo que hoy ha pasado en Barcelona. Un prófugo. No sé si tenemos las imágenes del prófugo andando tranquila por la calle. Si las tenemos, póngannoslo. O si no, el resumen de lo que ha pasado hoy. Andando como Pedro por su casa en Barcelona. Señores, ahí con esos señores que están cometiendo un delito. Ya se ha detenido a un mozo que es ese de la gorrita. Y en definitiva, amigos, esto es una vergüenza con Turul. Turul también como cómplice. ¿Y esto qué? Es vergonzoso. Pues ahí lo tienen, amigos. Paseando tranquilamente por la calle de Barcelona. Durmiendo en Barcelona. Ayer durmiendo plácidamente en Barcelona. Sale sabiendo los servicios secretos que está ahí. Sabiendo Marlaska que está ahí. Sabiendo Sánchez que está ahí. Sabiendo los mozos que están ahí. Y señores, si no se cumple la ley. Si no hay ley en España. ¿Empezaremos a dejar de cumplir la ley? ¿Tendremos que dejar de pagar impuestos? ¿Tendremos que dejar de ser saqueados por este gobierno? Porque es el propio gobierno el que vulnera la ley día sí, día también. Y esto es lo que está pasando en este país. Lamentable. Esperpéntico. No hay apelativos. Y luego todos esos cipayos que comparten las órdenes políticas de la generalidad. Los mozos. Hay que... Ese cuerpo tiene que desaparecer inmediatamente. Hay que intervenir Cataluña. Cataluña ya no puede estar ni un minuto más como comunidad autónoma española. No podemos tener a una región de España que incumple la ley día sí, día también, amigos. Esto, esto no funciona así. O café para todos. O directamente no hay café. Y ya está bien de que nos tomen por tontos, por idiotas. Que nos insulten. Que nos humillen. Que nos pisoteen como nos pisotean. Estos políticos de tercera que llevan a España directamente a un callejón sin salida. Pero vamos a escuchar, amigos, ahora sí, un resumen de todo lo que ha pasado esta mañana. Veanlo. Los mozos de escuadra han activado la operación Jaula en Barcelona para detener al expresidente de la Generalitat, Carles Postdemont, tras su regreso este jueves. Esta situación se produce después de que el expresidente haya desaparecido tras celebrar un acto en el Paseo Luis Compáñez de Barcelona en el que ha instado a no renunciar a la autodeterminación de Cataluña. Malgrat que els han vist la seva cara de represors, avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí. Encara som aquí. Asimismo, se ha referido al 1 de octubre y ha afirmado que fue una victoria y que de aquella victoria surge una represión feroz que ha intervenido en las instituciones. Tras celebrar este acto, se ha perdido la pista de Puigdemont que tenía la intención de asistir a la sesión de investidura del Parlamento y a la que finalmente no ha acudido. Fuentes policiales han informado de que por el momento no consta que le hayan detenido. Pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, amigos. En resumen, yo creo que es que hoy es un día fatídico para España y además todo perfectamente preparado, perfectamente. Sánchez ni está, ni se le espera. La portavoz Alegría callada, todo el mundo callado. O sea, llega aquí Puigdemont, un tipo que ha dado un golpe de Estado, que está persiguido por la justicia, aparece y nadie hace nada. Nadie dice nada. Señores, esto, España como Estado ha fracasado. El régimen del 78 está roto. Su constitución está agujereada directamente por el socialismo, los comunistas y los golpistas. Aquí hay que regenerar todo. Hay que regenerar la constitución, hay que regenerar los partidos políticos y hay que echar a estos políticos que están llevando al país a un callejón sin salida. Pero mientras tanto, ¿qué decía el Partido Popular y Vox? Vamos a escucharlo. En medio del revuelo ocasionado por el regreso a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la oposición ha cargado contra el gobierno tras la huida del líder de Junts. En este sentido, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de actuar como un miserable. Pues lo que se me pasa por la cabeza es que el presidente del gobierno actúa como un miserable. Lo que pienso es que el presidente del gobierno es responsable de la destrucción del Estado de Derecho en España, es responsable de que los criminales campen a sus anchas, es responsable de hacer caer en el día de hoy en el descrédito más absoluto a todas las fuerzas de seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia, por sus compromisos, por su ambición de poder, porque necesitaba la investidura de estos tipos, que actúan como vulgares delincuentes. Por su parte, la secretaria general del PPQ, Cagamarra, ha señalado a Sánchez como responsable de lo sucedido. La propia presencia de Carles Puigdemont en España es prueba de hasta qué punto los socialistas han desarmado a nuestro país. Hoy sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia no cumple su función fundamental y no controla ni vigila a Puigdemont, porque Sánchez así lo ha querido. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. Así, este jueves el Parlamento tiene previsto llevar a cabo el debate de investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, después de que Junts haya pedido su anulación. Esto ocurre después de que Puigdemont haya reaparecido en un acto en Barcelona tras casi siete años subido en Waterloo, Bélgica, y después de que haya desaparecido, evitando ser detenido. Y después de ser Illa investido presidente pidiendo la amnistía para Puigdemont, esto es una vergüenza, así que esto es una vergüenza. Pero en ese acto de investidura de Illa hay que destacar la figura de Alberto Fernández, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán, donde, sin pelos en la lengua, responsabiliza a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el responsable de esto, porque Cataluña tendría que estar intervenida, porque está en continuo golpe de Estado. Pero Pedro Sánchez, no solo no ha intervenido Cataluña, que está en rebelión contra el Estado español, sino que está ayudando a destruir España y apoyando la rebelión y el golpe de Estado. Lo de hoy, de Illa, saliendo como presidente significa, amigos, el fin del Estado, del Estado español dentro de Cataluña, porque el Estado español ya no existe hoy en día en Cataluña. Escuchen al señor Fernando. El 23 de julio de 2023, el presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijó, ofreció a su partido, señor Salvador Illa, una gran coalición precisamente para evitar que personajes como Carles Puigdemont tuvieran la llave de la política española y, en consecuencia, los instrumentos necesarios para poder organizar espectáculos dantescos y decadentes como el que estamos viviendo hoy en Barcelona. La respuesta del señor Pedro Sánchez fue rotunda y ampliamente conocida. Rechazaba la oferta porque su intención era llegar a un pacto, cito textualmente, progresista de reencuentro y convivencia con Esquerra y Puigdemont. Visto lo visto, ¿qué quiere que le diga, señoría? Paladé el reencuentro saboree la convivencia, pero ¿sabe qué le digo? Fueron usted y el señor Sánchez los que decidieron resucitar políticamente a Carles Puigdemont ofreciéndole gratia et amore la llave de la política española. Así que, con su pan, se lo coman, pero que quede claro, son ustedes los únicos responsables del humillante esperpento que estamos viviendo estos días en Cataluña. Los únicos. Pero en cualquier caso... Pues amigos, aquí tenemos un pequeño resumen, pero ojo, que han empezado a llegar ya las querellas. Querellas. Querellas, ha habido denuncias del señor Albise, querella de Actuir, querella de Vox, querellas por todos lados. La sociedad civil se está rebelando ante esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!